Y en más información, la UCAT formará parte de la celebración del Día Internacional de los Museos en el Papagayo. El 17 y 18 de mayo se llevará a cabo la conmemoración del Día Internacional de los Museos en el Museo Interactivo Papagayo, que tiene por lema Museos por la Educación y la Investigación, donde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco participará con exposiciones, juegos y actividades mismas que serán realizadas por 20 estudiantes y 10 profesores de la División Académica de Ciencias Biológicas y la División Académica de Ciencias Básicas, con el objetivo de fomentar la investigación y educación científica. En el Museo Interactivo Papagayo vamos a realizar actividades relacionadas con la divulgación del conocimiento científico, la divulgación, la comunicación a la población, principalmente escuelas, de lo que se realiza respecto a investigación científica en diferentes ámbitos, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y también en el Laboratorio de Química de la Universidad Popular de la Chontalpa. Los asistentes podrán disfrutar de las ponencias que maestros y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios han preparado, como la exposición interactiva Tortugas de Tabasco, donde harán manejo y observación de las tortugas dulceacuícolas, además de la exposición El Maravilloso Mundo de las Aves, en busca de dar a conocer la importancia de las especies de forma interactiva. Vamos a adivinar el sonido de algunas aves, a ver qué tanto conoce la gente o se fija a qué se debe y cuáles son los sonidos de algunas aves muy representativas del estado de Tabasco o las que quedan, porque también pretendemos influir en los elementos y actividades que contribuyen a la conservación de estas especies. En la participación de la UJAT se realizará el taller interactivo Sabores del Cacao y el Chocolate por parte del Laboratorio de Química Orgánica del Departamento de Dagbiol. Para Radio y TV, UJAT Noticias.